El viernes, el ministro de la Suprema Corte, Javier Lainez, suspendió indefinidamente la aplicación del Plan B de Reforma Electoral tras admitir a trámite la controversia constitucional interpuesta por el INE. Esta mañana, el ministro hizo público el acuerdo de la suspensión, donde argumenta que tomó esta decisión para evitar la posible disminución de la capacidad operativa del INE y salvaguardar el sistema democrático nacional. Ayer, la Consejería Jurídica de la Presidencia anunció que impugnará la decisión del ministro a quien acusó de arrancar hojas a la Constitución para frenar el proyecto, por lo que anunció que una vez que se notifique, formalmente van a impugnar la decisión. Aseguran que no es común que en viernes por la noche y sin notificar las autoridades, la Corte anuncia una determinación tan relevante. Tampoco es común, dice, que se admita a trámite una controversia en materia electoral porque la Constitución no lo permite, por lo que señalan al ministro Lainez de desconocer las reglas del procedimiento que regula las controversias constitucionales.